Hola, 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 comienzo, comienzo con el baño, comienzo mis chicas, os voy a enseñar que ya está Simón Perele en tienda, bikini en un color que ya sabéis que yo soy fucsier a tope, que me encanta, bikini en un color fucsia precioso con el detallito de los botones delante, bikini de arito, sujeción desde la talla 85, 90, 95, 100 y 105, os enseño, lo tenemos ya en tienda, con braguita elegir, si eres estrechita por abajo, posibilidad de una braguita más estrechita, pero si te gustan las braguitas un poquito más completas, que sepáis que también han hecho una braguita, os la enseño, mirad que bonita con el detalle de los botones que va en el centro, en los laterales, para la gente que es un poquito más alta, que es un poquito más caderona, que le gusta ir un poquito más sujeta, es una braguita súper, súper, súper completa, y lo tenemos con la braga pequeña, lo tenemos con la braga un poquito más alta, en cinco tallas diferentes, subiré los precios al catálogo de Whatsapp, no os preocupéis, os lo puedo decir si tenéis mucha curiosidad, me voy a poner mis gafitas nuevas que me he tenido que comprar, parte de arriba Simón Perele 90, 90, parte de abajo 48,50, informadas del precio del bikini, ahora os tengo que enseñar su familia, en bañador, que es espectacular, mirad chicas, me vuelvo a subir, tallecito alto atrás, que recoge muy bien todas estas mollitas, que muchas veces decimos, es que me salen por aquí unas mollas, que no sé lo que hacer con ellas, que, bueno, le damos un poquito más de trayecto al, a la parte de atrás del bañador, para que recoja un poquito más, con el mismo detalle de los botoncitos, arito, y también hemos traído, uno, dos, tres, cuatro tallitas, y como también me vais a preguntar el precio, 124,90, Simón Perele, para las que queréis, vamos a ir, como habéis visto, hemos empezado por fucsias, hacemos un traslado a estampado, con uno cruzado, también con una parte trasera espectacular, desde los fucsias, hasta los amarillos, para que veáis, con corte mucho más clasicote, con un corte aquí, y un detallito que afina muchísimo la cintura, y tenemos Simón Perele, en Chelima, bikini, bañadores, a vuestra disposición, ya empezamos, ¿os vais de vacaciones? Pues si os vais de vacaciones esta semana, ya podéis llevar bañador nuevo, o bikini nuevo, os iré enseñando, porque ha llegado muchísimo, ¿estáis preparadas? ¡Un saludete!